Repórter Reprovante A human conversation Everybody now Here in January 2008 It was so hot and so forth And here ecology is more than 30 degrees y los peyos no pueden ser y peyos. Los peyos son de las grandes cruces, así que tenemos que ir. ¿Dónde están los peyos? Creo que es de Nicaragua, de Perú, pero vamos a preguntar después. No, 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 no. ¿Cuánto tiempo en Beograd? Tres meses. ¿Tres meses? ¿Te enseñaste a hablar? Un poco, un poco. Un poco, un poco, pero se entiende, ¿verdad? ¿Cómo se hace aquí? Muy bien, muy bien, muy bien. Los hombres son muy agradables. ¿Y les gusta música? Sí. Señor Estevo, hoy están tus invitados, tus amigos de la ciudad. Evo, de Bolivia. Pevac se nalazen aquí, señor Octavio. Evo, simpático, januar, mesas, en polo, es zima, es caliente. Y aquí la temperatura se designa a 40 y la temperatura se designa a 40 y se designa a la temperatura de Bolivia. Y claro que me ha sorprendido la belleza, la belleza y la hospitalidad de la gente aquí en este país. Yo soy del norte de Nicaragua y yo nací un pueblo muy pequeño que cuando salí de Nicaragua tenía aproximadamente... Y yo soy del norte de Nicaragua y yo nací un pueblo de Nicaragua. Que se designa a la naturaleza, que se designa a la belleza y la gente aquí en este país. Y yo soy del norte de Nicaragua. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.